Bueno, estamos consternados, pero como he dicho, un hábito de silencio. Se trata de un día triste, pero se trata de un día de mucha rabia y mucha impotencia. Hemos estado esta mañana con la familia en su casa, están destrozados, evidentemente todos, pero el hijo que lo vivió en directo, porque el hijo sí que fue, acompañó a su madre, entonces el hijo estaba a la otra parte de la puerta, escuchando cómo asesinaba a su madre, cómo le dio los tiros. El hijo está totalmente destrozado, igual que toda la familia, pero él siente esa impotencia de que estaba a escasos, a un metro de su madre no puedo hacer nada por ella. Que això, això és molt dolorós per a tots, la família i les xiques que se vegen en alguna cosa d'estes, que no pensen mai que d'elles no es pot passar res, perquè la meva germana sempre diia no, a mi no me va fer res, què me he de fer? Ella me renegó, però a mi no me va fer res, perquè ningú s'esperava això. A la mínima que elles tinguin alguna cosa que veig més fora de la normal, que se'n vagin i que estiguin en els pares, en la família, el que siga, perquè mira el que passa per pensar, a mi no me va fer res. Aplausos. 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 Aplausos.